Hola gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva predicción en este canal, en numerología de tarot, Eurocopa, UEFA Eurocopa 2020, tachado 2021 porque se está jugando en este año, la fecha 23 de junio de 2021, ¿dónde es el lugar de este partido? En Múnich, en Alemania, en este caso el local, en esta Eurocopa tan extraña que no se sabe por qué juegan en un país, en otro, a veces ponen a uno de local, a veces a otro, bueno yo no me voy a confundir, he puesto Alemania como local porque se juega en Múnich ante Hungría, creo que es por esta, obviamente es ya la tercera jornada de este grupo, ¿no? A ver cómo terminan el grupo Alemania y Hungría, no sé cómo va a estar Alemania porque aún este partido no se ha jugado aún el segundo, pero ya está de tiempo para hacer el final, a ver qué nos dice esta predicción, mi nombre es Max, quédate a verla, y bueno, desde ya te invito a suscribirte, a sumarte al canal, pero sobre todo quedarte a ver esta predicción Alemania-Hungría por la Euro 2021, o 2020 como le quieras llamar, que se está jugando en 2021. Ya mismo traigo las cartas, ya mismo pienso en este miércoles 23 de junio de 2021, tercera jornada de grupos, Euro, Copa, Múnich, Alemania. Me ubico en tiempo y espacio, muy bien, ya pienso en la selección mayor de fútbol de Alemania, tercera fecha de su grupo, 23, miércoles 23 de junio de 2021, UEFA-Euro, Copa. Enfrentando a la selección mayor de fútbol de Hungría, este 23 de junio de 2021, en Múnich, por la tercera jornada de esta Eurocopa, UEFA-Eurocopa, que se está jugando. Ya mismo, entonces, pienso en este 23 de junio de 2021, Alemania versus Hungría. Muy bien, pido permiso a Dios, a la Divinidad, a mis guías, para que nos revelen, me revelen y me permitan contarles a ustedes y revelarles a ustedes lo que el destino tendrá preparado de la forma más clara, más simple y más entendible que se pueda en este partido entre Alemania y Hungría este 23 de junio. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a poner ya mismo, comienza, ya están las selecciones en el verde césped, en la cancha, en el campo de juego. Comienza el partido, comienza el encuentro, comienza esta predicción, atentos, voy con la primera carta por la selección de German, por Alemania. A ver este equipo que juega tan bien al fútbol, que va siempre al frente y que a veces no consigue concretar todo lo que genera. Bueno, le sale el as de copas, qué buena carta. Probablemente sea el equipo que comience ganando el partido y probablemente, bueno, esta carta lo ilusione, le dé una, bueno, una esperanza muy grande, llene al menos su corazón en el as de copas. Vamos a ver a Hungría, cómo le va a Hungría. Bueno, a Hungría le sale el 7 de copas. ¿Qué significa para Hungría? Bueno, ¿por qué esta predicción quizás? Porque la lógica diría que gana Alemania, pero Alemania se pierde tantos goles. Y en Europa las cosas, si bien hay equipos menores, ustedes saben que es un fútbol de alto nivel. El 7 de copas está hablando de quedarse en la ilusión y en los sueños quizás para Hungría en este partido. ¿Qué es lo más importante del partido? El 7 de oros. Bueno, probablemente un gol con el que Alemania termine ganando este partido que tarde en llegar para el equipo alemán. ¿Ven lo que le digo quizás? Vamos a ver si se da así o no por ahí. A ver, voy a ver un poquito numerológicamente qué me están mostrando aquí las energías. Bueno, probablemente Alemania se termine llevando esa victoria. Vamos a ver por cuánto o si es que es así. Todavía no nos adelantemos. Vamos al primer tiempo. Bueno, le sale el 10 de pentáculos. El 10 de pentáculos es al menos un gol o más de un gol porque es una carta que habla de riqueza. Es el señor de la riqueza. Es de la felicidad. Aquí Alemania convierte sin dudas en ese primer tiempo. ¿Será eso? Hungría le sale el caballero de espadas. Hungría que va al ataque, que cambia, como se diría, reacciona y va agresivamente en búsqueda de la igualdad. Hungría va a ir en búsqueda de la igualdad. Pero este primer tiempo lo va a estar ganando Alemania sin dudas con ese 10 de pentáculos. En el segundo tiempo, miren la preocupación. La preocupación le sale a Alemania, escasez. El 5 de oros que es una carta de mucha escasez. Habla de escasez. De preocupación. Un segundo tiempo muy diferente para Alemania, al menos lo que parece, de ese primero. Y a Hungría le sale el rey de copas. ¿Qué significa? Que Hungría va a seguir jugando tranquilo este segundo tiempo. Va a mantener el control, el dominio de este segundo tiempo quizás sea de Hungría. Va a manejar las situaciones emocionales de esta segunda etapa. ¿Qué me parece que acá la diferencia, la pequeña diferencia que puede sacar Alemania va a ser en ese primer tiempo? No sé si va a ser un gol o un gol probablemente podría ser y que con eso gane Alemania. O si será más de un gol en el primer tiempo y en el segundo por ahí Hungría. Hungría va a estar mejor que Alemania en el segundo tiempo. Hungría se va a preocupar. Alemania no va a encontrar concreción, va a encontrar escasez en esa segunda etapa. Lo que yo veo aquí es que va a tener que esperar hasta el final Alemania para llevarse esta victoria en lo concreto. Al menos frente a Hungría. Podría yo ya cerrar acá. Sin embargo, voy a ver una confirmación a través del oráculo. A ver. A ver qué dice el oráculo. Bueno, Alemania otra vez. Ya había salido en otra predicción anterior de otro partido de euro que acabo de hacer. El tic-tac es como encontrar el tiempo y en el momento justo. En el segundo tiempo le sale preparado. En el segundo tiempo le sale una Alemania que va a encontrar, digamos, va a sacar a la luz. Va a dar chapa de su experiencia también. De su madurez. Y como resultado final gana Alemania sin dudas. Feliz, feliz le sale Alemania. Esta es la carta 30. Esta es la carta 48. Este 10 de oros puede ser un gol o pueden ser más. Repito, también podrían llegar a ser más en el primer tiempo. Porque es una carta que habla también de riqueza. De todas formas, puede ser posible todo lo que he dicho en el comienzo. Tiene todo el sentido. Bueno, a Hungría le sale en el primer tiempo para ser justo. Digamos, un Hungría que de alguna forma se va a mantener dentro de todo bastante equilibrado. O va a mantener el equilibrio de ese partido durante un buen tiempo. Bueno, ahí se cortó y eso es toda una señal que se corte la luz ya mismo. Ya no tengo mucho más para decir. Creo que la situación va a estar en el primer tiempo. Va a aguantar, va a aguantar, eso es, ¿no? Hungría va a aguantar, va a aguantar ese primer tiempo. Va a ir a buscarlo probablemente agresivamente a Alemania. Hasta que Alemania llega y consigue ese primer gol. Y creo que ahí se termina todo. Consigue ahí la diferencia y creo que ahí se termina todo. Presa que en el segundo tiempo Alemania no puede aumentar esa diferencia. Seguramente va a ser así. Y Hungría se va a mantener dentro de todo. Ejerciendo cierto control de esa segunda etapa. Claro, ven, en el segundo tiempo. Hungría va a ir, se va a arriesgar, se va a animar. O se va a animar o va a estar con cierto miedo. Esta es la carta que habla de los miedos. Que le dice arriesgate. Vamos a ver si se arriesga o no se arriesga. Quizás se mantiene como un cierto control ahí con miedo a que Alemania lo pueda terminar de vapulear. Hay que ver qué le va a hacer importante a Hungría en cuanto a goles, a diferencia, todo eso. Qué le va a convenir. Y le sale Nueva Vida como resultado final. ¿Qué significa eso? Bueno, Nueva Vida siempre habla de una renovación. Habla de como de una etapa de crecimiento. Va a salir como quien dice del cascarón. No se va a salir del fondo. Va a dejar de cuidarse porque seguramente va a estar perdiendo a lo mejor en ese primer tiempo. Y bueno, yo creo que de eso se trata. Y lo importante es que este partido, sea por la diferencia que sea, sea por la diferencia que sea el resultado final, sea por un gol o sea por más, la cuestión es que Alemania con esa carta feliz, feliz, está demostrando que va a ser victoria alemana en este encuentro. Total, miren, la Rueda de la Fortuna, el número 10, el número 10. Un gol que va a llegar sin dudas fortuitamente, vaya a saber de qué manera, de penal, de centro, de cabeza, de qué forma. Esta es la Rueda de la Fortuna como resultado, la victoria de Alemania, el 5 de copas, la derrota, dejar perder el lamento, el lamento, la tristeza, el sentirse culpable, el sentirse que lo ha arruinado Hungría. Gana Alemania, señores, listo. Ganaría, vamos a poner perdón, ganaría, porque siempre hay que poner en hipotético, no deja de ser una predicción hasta que no se cumpla. Ganaría Alemania su partido por la Euro ante Hungría este 23 de junio. Vamos a ver si se dan más o menos así las situaciones del partido, los momentos y cómo se puede dar esto y si tiene todo el sentido lo que acabo de decir. Mi nombre es Max. No olvides suscribirte a este canal porque te vas a perder mucho contenido, variado, muchos videos que tienen un gran contenido y que no es solamente de predicciones deportivas y que te lo vas a perder si no estás suscrito y si no activas la campana porque YouTube por no ser populares no te lo va a recomendar y avisar. Y también si eres parte vas a poder ver muchas otras predicciones que no están aquí subidas en videos con las cartas, pero que te voy a comentar cómo pueden salir otros partidos que va a ser específicamente que vas a poder acceder si eres puntualmente suscriptor ya de mi canal. Así que te invito a ser parte de esta comunidad en continuo crecimiento y bueno, un placer será lo que tenga escrito el destino. Vamos a ver qué pasa. Ganaría, ganaría Alemania al menos lo que yo logro interpretar aquí sin dudas este partido ante Hungría. Nos vemos en la próxima. Muchas, muchas gracias y seguiremos adelante con la Euro.